¿Lo de Rocío Marengo es verdad o es mentira que está embarazada? Ah, ese rumor, uno no sabe, parece que Rocío está buscando o está esperando no poder confirmar lo que pasa en los tres meses. Ella ha estado en una relación con uno de los hermanos de Ricardo Ford. Sí. Y es por eso que... Lo que pasa es que cuando se despidió del último programa que estuvo en Masterchef, hizo como una seña o algo que dejó picando que podría estar embarazada. Claro. Y es por eso que está la expectativa, ella no lo termina de confirmar y algunos dicen que tiene que esperar tres meses. Está bien, bueno, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Bueno, ya está cumpliendo el periodo, el plazo, digamos. Ya está en hora de ser mamá, Rocío. Sí, y lo que acaba de anunciar que va a ser mamá y por ende va a ser tío es la hermana del Kun Agüero. Ah, muy bien. Qué lindo. Bueno, va a ser el tío Kun. Qué lindo tener un tío con ese filo. Lo vamos a visitar el tío Kun. Claro, mándame los pasajes, tío, por ahí a Londres. Bueno, ¿tenés algo más, Pablito? No sé cómo está la relación entre ellos, ¿eh? Entre el Kun. Ella en su publicación... Sí. Hice una con un tío, ¿no? Como ustedes dicen, más o menos creo que ya lo empezó a manguear. O no lo voy a encontrar. Claro, pedí los tickets. Estuvieron peleados en un momento. Ah, mirá. ¿No? Qué feo. No sé cómo ahora. Pero, a ver, en mi vida, a menos querido, dije, queridos seguidores, amigos y tíos. Y tíos. Que llaman los tíos ahora, dijo. Padrino ya tiene, así que no jodas. Puso así. Está bien. Y no veo el like, digamos, del Kun Kun. No sé cómo estará la relación, habrá que averiguarla. Pero esto lo acaba de publicar ella. Está bien. Bueno, Pablín, te dejo hasta mañana. Te mando.